hola amigos bienvenidos a nuestro canal y hoy el tour de francia se vistió de amarillo azul y rojo daniel felipe martínez gana la etapa número 13 en una escapada sensacional en una escapada que empezó con 17 ciclistas donde siempre estuvieron ahí moviéndose entre uno y hasta dos grupos pero muy muy cercanos y daniel felipe martínez mantuvo esa esa regularidad llegó un momento que estaba en el tercer lugar junto con chat man se disputaban el segundo y tercer lugar con chat man del equipo bora y adelante iba el corredor cana del equipo también bora o sea que iban dos de bora por el colombiano del equipo y es o education first pues resulta que daniel felipe fue muy inteligente no se desesperó al ver que podría llegar a donde iba calma a la punta de la carrera estuvo con chat man ahí lo dejó que él se moviera lo midió llega a un momento en que entre chat man y perdón entre calma y martínez alcanzan a chalma chalma se fue quedando luego vino la disputa entre el alemán y el colombiano ya solamente hablamos de calma y martínez y muy bien daniel felipe martínez demostrando porque ganó el criterio en dauphiné porque es uno de los corredores importantes este año a nivel mundial ha despuntado digámoslo así ya de qué hablar en el mundo ya en colombia se conocía había sido campeón panamericano campeón nacional pero muy bien por daniel felipe martínez nos emocionamos bastante sobre todo con ese remate donde demostró que tenía buenas piernas y que no está mejor ubicado en la general por lo que pasó en esas primeras etapas donde tuvo una caída creo que sobre todo fue en la segunda donde se cae pierde mucho tiempo y de allí en adelante pues ya pierde esas opciones de figurar en la clasificación general así que felicitaciones al hombre de soacha que sigue representando muy bien los colores del ciclismo nacional y en esta etapa número 13 para los supersticiosos pues hay que decir que fue positiva sin embargo en este momento tenemos todavía la sangre feliz por lo que acaba de pasar con daniel felipe martínez y si vemos la clasificación general pues vemos que del puesto 3 4 y 5 y 6 son colombianos tercero egan bernal cuarto rigoberto urán quinto nairo quintana sexto miguel ángel lópez el pero el pero no vamos a amargar la fiesta pero el pero es que se perdieron minutos frente a primo roglic en este momento en la competencia de la general está eslovenia colombia porque está de época car fue también de los ciclistas que aprovechó esta jornada para ubicarse en la segunda posición llegó junto con primo roglic que creo que es el gran ganador de este día junto con daniel felipe martínez que gana la tapa me parece que el roglic demostró definitivamente que que está en muy buena condición que lo que pasó de que de pronto no iba a correr el turn por una molestia soy eso ya quedó anecdótico y ahora tendrá que egan bernal que quedó casi al minuto quedó a 59 segundos de primo roglic pues van a tener que redoblar esfuerzos allí yo creo que ya el trabajo de richard carapaz que igual aún está bien ubicado ya tendrá que ser apoyar más a egan bernal porque se les está yendo primo roglic rigoberto urán que está con muy buenas piernas también y un rigoberto urán que que se pensaba iba a ser un buen tour pero está haciendo un tour muy bueno o sea superando expectativas considero yo sabiendo pues la calidad del ciclista que es rigoberto que queda a un minuto 10 segundos el quinto es nairo quintana a un minuto 12 segundos y el sexto es miguel ángel lópez a 131 y en la posición 7 vemos a alan yates que también subió una casilla el quien tuvo la semana pasada la camiseta amarilla del equipo miselton scott a 142 octavo michel land a 155 noveno richie porte a 206 enric max del movistar décimo a 02 54 así que este es el top 10 digamos que los grandes significados del día fueron los franceses hablamos de guillem martin que venía en la tercera posición y ahora es 12 y romain bardet que era cuarto y ahora es 11 quedaron ya más de tres minutos ambos y pues digamos que eran las esperanzas de de los locales y ya con tres minutos viendo a pogacar viendo a a primor rogli pues creo que va a ser muy muy difícil podría todavía pelear eso sí por el podio un podio que va a estar también muy peleado y como vemos allí hay colombianos en fila en este momento el tercero el tercero es egan bernal que hoy sufrió un poco hoy se vio se vio quedado es que era una etapa bastante demoledora pero ahora tendrá que líneos y vuelvo y repito cambiar su estrategia mejorar su estrategia de pronto tienen algo por ahí guardado que no han mostrado aún esperemos que sea así hoy se vio muy bien a fabel sivakov que sería un buen gregario para para egan bernal y nairo quintana que le toca solo hoy y su hermano de ayer tuvo una caída creo que también winner aracona hay que ver cómo está y a ver hasta dónde también lo puede apoyar el guarden partil también miguel ángel lópez no está muy muy bien acompañado lo que sea rigoberto urán sabe que tiene ahí vea tiene a daniel felipe martínez que hoy es un desgaste bastante importante tiene a un sergio y guita tiene a cart y tiene a otros corredores que le pueden de pronto dar la mano y ayudarlo también porque no a volver a estar en el podio y porque no ganarse el turno sabemos si rock league hasta cuando le van a alcanzar las piernas que se ve muy fuerte eso sí así que mañana nos esperamos en la etapa 14 mañana sábado pero hoy igual yo me voy contento espero que ustedes también gracias por estar en nuestro canal un fuerte abrazo para todos